Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de una cosa, del sistema de pago que tenemos en Brasil. La importancia que este sistema de pago tiene para Argentina. Vamos a empezar a hablar con el PIX. ¿Qué es el PIX? PIX es un sistema de pago que hay. El gobierno brasileño, el Banco Central de Brasil, ha hecho este sistema. Todos los bancos, las compañías del sistema financiero, los procesadores de pago, todas las empresas que están ahí en la economía de Brasil, tienen que estar directamente conectados. Entonces, es un sistema que es 24 por 7. Todos los bancos están ahí. Y para los usuarios no hay una taja para hacer transferencias. Entonces, es desgracia, no tienen que pagar. Muy rápido, muy eficiente. Diferente, la parte principal de eso es del Banco Central de Brasil, que tiene que todas las compañías de Estado. Diferente de algunos países donde tienen una solución de un banco, una solución de otro, no es interoperable. Con este, que es el hecho del gobierno brasileño, sí, es interoperable, muy rápido, muy eficiente. Todavía siguen haciendo cambios, todavía siguen haciendo cosas mejores. Para tener una idea, Brasil hoy, 95% de las personas utilizan PICS. Las compañías, más de 16 millones de compañías están utilizando este sistema hoy. Entonces, es un sistema muy exitoso. Es que ahora Brasil está empezando a enviar a otros países. Cualquier gobierno de cualquier país puede llamar al Banco Central de Brasil y poner este sistema ahí. El gobierno brasileño no va a cobrar absolutamente nada por eso. Esa es la tradición del gobierno. Pero es un sistema que va muy bien. Ahí tenemos una idea de la cantidad de personas que tiene. La cantidad de PICS. PICS Key, que nosotros llamamos que es una clave PICS. Que es como, yo puedo utilizar mi ID, yo puedo utilizar mi teléfono, email, puedo generar una clave única para mí. Y yo puedo también cambiar esto. Si hoy yo tengo mi email, Roselo, at smartpay.com, por todo lo sé, yo puedo. Hoy estoy con el Banco Rojo. Mañana, si yo quiero cambiar, puedo cambiar para el Banco Naranja, por ejemplo. Entonces, es muy fácil. Y para hacer la transferencia, solamente tengo que decir, mira, que lo haga la transferencia a esta clave. 24 por 7 y yo puedo recibir directamente. Eso, para lo mismo. Yo puedo ir a una tienda, puedo tomar un café y hago pago con PICS. La mayoría de los merchants que están en Brasil reciben PICS. Se puede hacer todos los tipos de pago directamente con PICS. Este es un dado muy importante. Tenemos, hoy, de los pagos, un 52% que se hace el pago con PICS. En las tarjetas de créditos, hay cada vez más bajado. Ahora estamos hablando de los 41%. Este viene creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Es mucho, mucho, mucho. Es importante también que para los usuarios es fácil que va a abrir una cuenta directamente en su teléfono. Para los bancos digitales que tenemos en Brasil, que son los bancos más chicos, que son más de 400 bancos que tiene ahí, son Pintex. Es fácil para crear una cuenta, muy rápido, tiene una cuestión de lo monto máximo que puede transaccionar. Pero para hacer una inclusión, una inclusión financiera, es muy fácil, es muy tranquilo. Entonces, cuando tuvimos la pandemia ahí en Brasil, los bancos tuvieron que ahí poner PICS para todos. Porque las personas no querían tener una tarjeta. Entonces, PICS para hacer el pago es con un QR code. Una cosa muy, voy a decir, diferente que las personas empezaron a me llamar y a me decir, mira Roselo, este sistema de PICS, las criptomonedas están copiando. Porque las criptomonedas también utilizan QR code. No, no muchachos, las criptomonedas están antes del PICS. Eso las personas empezaron a entender mucho más fácil como las criptomonedas. Porque el tema, por ejemplo, la clave aleatoria, que es un tipo de clave PICS, es casi lo mismo que una dirección de una billetera. Entonces, ahora está más fácil para los usuarios que están utilizando solamente PICS, empezar a entender cómo te va para utilizar una billetera de criptomoneda. Entonces, este es un camino muy bueno a nosotros, que los usuarios vengan a utilizar PICS cada vez más. Pero tengo un problema. PICS solamente para brasileños. Los extranjeros todavía no pueden tener una cuenta en Brasil. Se no tiene, nosotros le llamamos de CPF, se no tiene su cédula, se no tiene una dirección en Brasil. Todavía, este es el único problema. Hasta el final yo voy a decir cómo se puede hacer. Porque este número es importante para los argentinos. Ahí está lo mejor jugador del mundo y no es Neymar, es Messi. ¿Ok? Entonces, sí, Messi, por favor. Es lo mejor del mundo. No tenemos más Pelé, entonces Messi. Porque ese número es muy importante. Un millón de brasileños han venido a Argentina de enero hasta ahora. El tiquete medio por brasileño acá en Argentina son 600 dólares. Estamos diciendo de 600 millones de dólares que los brasileños están traiendo a Argentina. Tenemos acá muchachos que de Camipay, Crypto Market, Ucomics, ocho más que no me recuerdo el nombre de todos, que están utilizando la tecnología de nosotros. Entonces el brasileño está indo a Bariloche, está indo a Mendoza, viene a Buenos Aires. Hacen el pago con PICS. La tienda acá, el merchant que está acá, va a recibir directamente en USDT, o entonces puede cambiar por pesos, por dólares, lo que quiera. La transacción, 10 segundos. Desde PICS, de su cuenta de cualquier banco en Brasil, directamente acá en Argentina, y ahí se convierte automáticamente para USDT. Entonces, si conoce algún merchant que quiere vender más para los brasileños, que empece a utilizar PICS. Nosotros estamos allá afuera, podemos enseñar cómo se hace. Este número es muy importante porque hay muchos brasileños venidos acá. Y tiene un tema más importante que eso. Cuando nosotros de Brasil utilizamos una tarjeta fuera del país, tenemos que pagar un pago extra de 5.38%, y la taja del dólar también es una locura. En el final, estamos hablando ahí de un 8%. Entonces, cualquier cosa que yo comprar afuera del país, yo sé que yo voy a pagar 8% más. Con esto, no más. Porque estoy comprando USDT en Brasil, haciendo la transferencia para un merchant que está acá, que está en París, que está en Lisboa, en cualquier parte del mundo. Solamente tiene que tener una billetera de USDT. El USDT cuando recibe puede hacer lo que quiera. Convertir la mitad en Bitcoin, convertir la mitad en cualquier otra shitcoin, cometerium, por ejemplo. Puede hacer lo que quiera. Entonces, y ahí tiene un número muy importante, que son, hoy son 141 millones de personas que utilizan PIX. 12.5 millones de compañías que utilizan PIX. Nosotros el top, 163 millones de transacciones en un día de PIX. Eso es increíble. Bueno, Drex, que es toda la persona que dice, ah, Brasil va a tener su CBDC. De verdad, este nombre, Drex, no sé quién pone el nombre, porque es terrible. Parece que es de alguna, de una película de Marvel. Entonces, ese es el CBDC de Brasil. ¿En qué punto estamos? Están empezando a probar solamente con los nodos que están ahí. Por ejemplo, nosotros vamos a empezar a probar el próximo año con un de los parceros que nosotros tenemos, que es TechBank, que tiene 24.000 cajeros ahí en Brasil. Nosotros vamos a poder hacer una puente de USDT para Drex. Pero las personas se están preguntando, ¿Drex no es malo? De verdad, yo pienso que no. Porque ahora, hace tres días, se aprobó en Brasil el impuesto único. Vamos a tener en Brasil el VAT. Es solamente un impuesto que no vamos a pagar. Entonces, si el gobierno es muy serio, que tenemos el Drex, el CBDC, cuando yo haga el pago de cualquier cosa en la tienda, se puede hacer un smart contract, que la parte del gobierno se va ahí, y podemos entonces hacer el dinero programable. Entonces, de verdad, no pienso que es malo. Y nosotros vamos a construir puentes de cripto a Drex para las compañías que están fuera del país. Se puede conectar directamente a una pool para hacer eso. Entonces, para la economía de Brasil, bueno, perfecto. Para los países que están cerca de Brasil, pueden poner Drex ahí y empezar a vender cosas para los brasileños. Son 220 millones de personas. Yo quiero vender a ellos. Todos los países más chicos quieren vender a ellos. ¿Cuál es el problema hoy cuando tenemos? Si no tenemos una criptomoneda que es difícil poner, los países no comprenden muy bien, los gobiernos no aceptan. Si es un dinero programable de otro país, si no tenemos que poner un nodo ahí y empiezo a recibir directamente, para este país tico, tal vez sea muy buena. Sabemos que si el gobierno ahora va a controlar su plata, mira, si tiene un teléfono, el gobierno controla tu vida. Ahí está. Las personas piensan que no, que no, que no. Se tiene iOS, se tiene iPhone. Ellos tienen el control de todo. Ellos saben todo lo que está pasando. Entonces, que no tenga, que no tenga una cuenta en Apple, que no tenga una cuenta en Google Play. Y ahí sí, ahí no va a controlar. Pero con este sí van a controlar, más tenemos la otra moneda, que es el Bitcoin. Este él no controla. Entonces, podemos decir, si tenemos una puente y yo puedo salir de Bitcoin acá, y yo puedo salir de USDT acá, perfecto. Soy mi banco, cuando necesito utilizar el sistema financiero tradicional, ahí está la puente. Entonces, eso yo pienso que es una manera que una stablecoin en Brasil va a ayudar. Pero yo pienso que las dos siempre van a caminar juntas. Esto es lo que va a hacer el gobierno. Como dice, están apenas empezando a trabajar. La idea, la última vez que escuchamos algo de Drex en Brasil, están diciendo que tal vez vamos a estar, para todas las personas de Brasil, tal vez, ahí en 2026. De verdad, yo pienso que 2028, 2030. Las cosas en Brasil no están rápidas como ellos quieren. Y todavía va a cambiar el presidente del Banco Central de Brasil el próximo año. El nuevo muchacho, no sé si él sabe su propio nombre. Entonces, difícil. Ok, bueno. Comenzamos con las criptomonedas en Brasil. Nosotros estuvimos ahí en la siétima posición del ranking. Ahora estamos en la nona posición. Estamos manejando mucho, pero tenemos una cosa importante. En Argentina también pasa lo mismo. USDT tiene la mayoría del mercado. En Brasil estamos diciendo, en el último reporte que tuvemos ahí, que tenía un 70% de las transacciones de criptomonedas en USDT. 70%. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ser pagos afuera del país. Las personas necesitan enviar plata. Las personas quieren trabajar con exchange que no están en Brasil. Quieren trabajar con exchange que tiene un other book mucho mejor para hacer cambio de Bitcoin o USDT. Esta información de un exchange, por ejemplo, Bitfinex, que no está en Brasil, la hacienda que está en Brasil, no tiene la información de Bitfinex, pero tiene la información que el brasileño compró USDT con SmartPay, por ejemplo. Porque nosotros hacemos el report, enviamos todo. Entonces, ellos solamente tienen este número. Entonces, tienen muchas personas que van a utilizar USDT para pagos, para enviar plata, para hacer trading, para hacer inversiones. Entonces, cada vez más estamos mirando. Las personas dicen, ok, bueno, yo voy a comprar Bitcoin directamente en mi billetera. O una DEX, o una exchange que está afuera del país. Entonces, por eso que ven creciendo mucho. Entonces, cuando miramos el número overall, nosotros estamos en la nona posición. Entonces, ¿estamos bien todavía? Y ahí tiene un... Ese es un número increíble. Desde que la hacienda de nosotros, la Federal Revenue Service, está buscando información ahí, de 200 se den a un billón reales, 151 solamente para USDT. Eso, como les dije, es muy fácil de explicar por qué. Tienen muchos merchants de Brasil que hacen pagos en China, hacen pagos por Sudamérica, o entonces están... Envían la plata de USDT para un exchange, ahí va a vender, te va a enviar la plata para su banco y hacer pagos. Entonces, USDT, hoy en Brasil, es la principal manera de hacer transferencias internacionales y también para llevar brasileños a exchange que están afuera del país. Entonces, es algo que está creciendo mucho y lo que veo es las stablecoins tienen una parte en todo el servicio muy importante porque con ellas se puede estar en sex, se puede estar en sex, se puede estar haciendo inversiones en otro lado, por venir a la Argentina y comprar cosas acá con USDT y no tener el tema de impuestos, eso, eso. Si yo quiero salir del país con mi plata, puedo comprar USDT, llego a otro país, puedo comprar Bitcoin y así va. Entonces, la stablecoin, yo pienso que está haciendo un buen servicio por el tema de permitir que los usuarios empiecen a utilizar criptomonedas afuera del país. Y cuando ponemos todo esto juntos, ¿qué está pasando en Brasil? PIX, 24 por 7. Bueno, está veniendo DREX. Y ahí tenemos todo este ecosistema de blockchain. Lo que necesitamos hacer, buscar una manera de que las personas puedan utilizar más y más y más para que venga por este. Este es un número muy importante que salió de Chain Analysis. La cantidad de personas que cada vez más ven utilizando en Sudamérica. Este es un número que me encanta. Los números de transacciones. En Brasil nosotros, el monto por el monto, Brasil tiene mucho más, un volumen mucho mayor cuando se dice el número. En transacciones, Argentina está mayor. Argentina tiene mucho más transacciones lo que Brasil. El número de transacciones. Pero, el movimiento de plata es como 20 veces más porque estamos ahí movimentando. Por el tema de la importación, por todo eso. Más mira, Argentina tiene menos personas y hace más transacciones lo que Brasil. Entonces, necesitamos tener más actuación en Brasil para utilizar cada vez más esto. Esto para mí es un next step en la próxima. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros en SmartPay tenemos una tecnología que es posible conectar las cosas que están en blockchain con lo que llamamos de bankchain. Entonces, ahora estamos haciendo eso. Como les dije en el principio, la persona viene acá, hace un pago con PIX, el merchant está recibiendo en USDT y con este USDT puede comprar mitad en Bitcoin, la otra mitad en como quiera puede dejar en USDT directamente. Y puede hacer una transferencia para cualquier otra exchange que está fuera de acá. No necesita hacer el exchange amarillo. Yo gusto mucho de la verde, es mejor. Entonces, así da libertad al usuario brasileño venir y comprar la libertad de merchant que está acá de vender cada vez más para los brasileños. Pero necesitamos de apps para ser fácil, para el usuario utilizar. Las apps que tenemos ahí, las billeteras que tenemos en el mercado, una mierda. Porque la persona te va a bajar 24 palabras, esto, esto, es muy difícil. Para todo utilizar es muy difícil. Mi mamá tenía 87 años. Yo le dije, mira mamá, baja una billetera y tiene que marcar las 12 palabras. Ella me dice, mira, 6 números es muy difícil. Imagina 12 palabras. Es imposible. Entonces, necesitamos de nuevos apps, buenas, inteligentes, directamente al punto que necesitamos. Esto que necesitamos desarrollar mejor. Entonces, necesitamos hacer más para que los números puedan, la persona que va a utilizar criptomoneda mayor y mayor y mayor y mayor. Si no tenemos este sangre nuevo que no está utilizando criptomoneda dentro, no vamos a escalar esto. Necesitamos de esto. Y es muy, muy importante siempre pensar la persona que va a utilizar está en el sistema financiero tradicional. ¿Cómo conectamos acá? Eso que tenemos que hacer. Los sistemas financieros tradicionales van a quedar ahí por los próximos 300 años. Entonces, tenemos que empezar de poquito en poquito conectar los dos. Entonces, esta es una idea de lo que está, cómo está pasando ahí en Brasil. Muchas gracias a todos. Espero que tengan ahí un poquito para saber lo que está pasando en Brasil. Y ahí estamos, muchachos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.